¡Suscríbete al canal! En Italia, en Torino y por primera vez participo en el Mundial de Tango. ¿Cómo fue esta primera experiencia en el Mundial de Tango? Bueno, mira, en realidad antes del Mundial de Tango participamos en el dúo, un campeonato que se organiza la milonga Malena y la milonga La Baldosa y ganamos el campeonato. O sea que de ahí dijimos, bueno, ya que estamos nos presentemos en el Mundial de Tango. Y en el Mundial de Tango quedamos número 38. La verdad que está muy bien para la cantidad de parejas que se presentaron, pero bueno, queríamos ganar, ¿no? Entonces, número 38 está muy bien, pero no el máximo. Igual pasaron un montón de anécdotas, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Qué anécdotas? A ver, ¿nos interesan esas anécdotas divertidas que han pasado en este Mundial? Bueno, mirá, resulta que no clasificamos a las semifinales, quedamos número, pasaban 111, quedamos 112 o 112, 113, algo así, quedamos justo en la línea. En la puerta, como se dice, como decían, ustedes quedan afuera, digamos. Y parece que hubo una pareja que le descalificaron porque había participado en alguna subsede en el extranjero y no podía competir, bueno. Así que nos llamaron por teléfono diciendo, chicos, ustedes siguen después de la lista y allá fuimos. Y para la final pasaban 37 parejas y quedamos número 38. En la puerta de nuevo. Me quedé famosa por estar siempre a la puerta. La verdad, genial. Además, como te decía, como experiencia en estos campeonatos y demás, yo soy no muy partidaria a que un jurado pueda determinar si tu baile es bueno o no. Yo creo en la capacidad artística. Primero creo que el tango como baile social es eso, un baile social. De ahí a que se compita, que demás, es otra cosa. O si se quiere mostrar el arte que uno hace cuando pasa de ser un bailarín social a ser un artista, para mí el público es el que siempre tiene que responder a tu trabajo. A veces los jurados tienen sus motivaciones, si les gustás o no les gustás. Que la gente te vote tiene otro color.